Clara de Guava, Punta Nel Por ella yo pegué tu cuerpo junto al mío Pude escuchar tu corazón y sus latidos Por ella conociste el barrio donde vivo Por ella yo toqué tu piel Por ella yo puse mi mano en tu cintura Mi boca estuvo cerca y pica de la tuya Contigo casi me pierdo la cordura Y es por eso que ahora quedé A los bachatas Porque la bailé contigo Y estuvimos tan juntitos Que me mojaba tu sudor A los bachatas Como adoro ese sonido Porque me junto contigo Juro que por ti muchacha A los bachatas Por ella yo puse mi mano en tu cintura Mi boca estuvo cerca y tica de la tuya Contigo casi casi pierdo la cordura Y es por eso que ahora quedé A los bachatas Porque la bailé contigo Porque la bailé contigo Y estuvimos tan juntitos Que me mojaba tu sudor Que me mojaba tu sudor A los bachatas A los bachatas Porque la bailé contigo Y estuvimos tan juntitos Que me mojaba tu sudor Que me mojaba tu sudor A los bachatas Bachatas A los bachatas